En breve, hay un tema que quiero tratar hoy con ustedes, sin dejar de menospreciar lo sucedido ayer, o mejor dicho, lo sucedido el domingo, ¿no? Siguen los análisis, siguen las premisas. Yo insisto, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes que fue derrotado, fue derrotada la dictadura, mas no triunfó la oposición. O por lo menos no fue un resultado de la MUD, para ser más precisos y más exactos. Es una lectura errónea. Yo me asombro también a veces como acá en los Estados Unidos llevan a programas que dicen ser los más creíbles y los más reconocidos. A hablar unas personas por Venezuela que están completamente desconectados de lo que pasa en el país y que lo que hacen es, son representantes fieles de esta clase criolla que negocia con la dictadura tras bastidores. Porque en la mesa de la unidad hay unos que son serios, pero hay una gran parte que negocia con la dictadura. Bueno, vuelvo y repito, ayer fue derrotado el chavismo, el Pueblo Unido derrotó al chavismo, pero no me vengan con el cuento de que fue la MUD, no, no, no. El candidato de Henry Ramos a Luz ganó, bueno, porque ganó, porque el pueblo derrotó al chavismo. Ahora, yo quiero volver a insistir en esto, porque yo no sé si, o sea, tampoco voy a decir acá que fue un arreglo. Yo no voy a decir que fue un arreglo, que Nicolás perdió a propósito. No, no, no. Eso de verdad que yo no lo voy a decir y mi respeto para el que piense así. Porque si yo conozco al chavismo y miren que lo he estudiado, el chavismo no regala nada, nada lo regala. O sea, en estos 22 años de dictadura, el chavismo nunca ha negociado nada. O sea, en el sentido de entregar, o sea, nunca ha entregado algo a cambio de. Y menos la cuna del destructor del país, la cuna del charlatán del siglo, la cuna del castro comunismo en Venezuela que se hizo varina. Empezando por Adán, que era militante de la izquierda y conspiraron en el 92. Fue derrotado un estilo de vida. Fue derrotada una, vamos a decir, una dictadura en lo pequeño. Porque es que en Barinas había o hay todavía una dictadura. Era el problema, señores. No, no, esto no es de mucho pensar. El problema no es si se derrotó o no se derrotó. Si se arregló o si no fue un arreglo. No, 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 no. De que te hay una canción de Rubén Blay que dice de que te vale tener y tener si tú no sabes qué hacer. O sea, nosotros ganamos en el 2015 la Asamblea Nacional y esa Asamblea Nacional, por cierto, una Asamblea Nacional. Son los primeros reposeros del país. Tienen desde el 2015 cobrando sin trabajar y ahorita menos y ahorita menos, mucho menos. Se ganó, no promulgaron una ley, una ley que haya hecho la Asamblea Nacional 2015 que se haya cumplido. Ninguna, ninguna. ¿Por qué? Los dejaron ganar, pero el TSJ los remató y después todo lo que sabemos. Y así ha pasado. Ahí dejaron. ¿Cuántas veces han dejado ganar gobernadores y alcaldes? Y los han dejado gobernar. Han podido realmente hacer algo. Vaya a ver cómo les entregaron ahorita las gobernaciones y las alcaldías. Se robaron, como dice la canción del barbarazo. Yo estoy muy musical. Y el queso que había en la mesa, en la mesa, también se lo robó. Ese barbarazo acabó con todo. Se robaron los asientos de los vehículos nuevos, los motores, los desprendidos, vulgares, ladrones, delincuentes. Y hay algún detenido, algún preso. Si en Venezuela de verdad, verdad, hubiera triunfado la oposición. Si en Venezuela de verdad, verdad, la dictadura estuviera rectificando. Ya por decirle dos que conozco por razones obvias. Ya en San Francisco hubiera detenido. En el Zulia ya hubiera detenido. Porque lo que entregaron fue un desastre. Un desastre. Se robaron hasta los ceniceros, chicos, por decirles algo. Las papeleras de los baños se las llevaron. Vulgares, delincuentes, ladrones son los que gobiernan el país. Entonces me van a decir a mí que el problema es ganar. No, señores. Aquí lo único que puede salvar este país es sacar a Maduro. Insisto y reitero. Yo no voy a decir que se saca por esta vía, que se saca, pero sin presión. Si no hay una verdadera presión, Maduro no va a salir. Y entonces ahora el revocatorio. El revocatorio pudiera ser un arma importante. Pero ustedes creen que de verdad los dictadores, o sea, las dictaduras de izquierda, como las de Venezuela. Yo no he visto estadísticas, pero no salen por votos. Esas dictaduras no salen por votos. No estoy diciendo con esto que tenemos que irnos a las armas. No, 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 no. Pero esas dictaduras no salen sin votos. No salen con votos. Entonces el problema no es ganar. El problema es que te respeten. Ahí dejaron a los gobernadores y alcaldes sin policías. Les quitaron un montón de instituciones que antes ejercían los gobernadores chavistas. Ah, bueno, la esperanza es. Ahorita dijo Manuel Rosales que se está arreglando con el gobierno nacional para manejar las policías. Y ustedes de verdad creen eso a cambio de que los chavistas son así. El problema no es ganar. El problema es que te respeten tu ejercicio, porque hay un poder judicial chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista. Hay una fuerza armada chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista. Esa es la verdad. En Venezuela no hay institucionalidad. Así que el problema no es ganar o perder. Les voy a poner un ejemplo. Saludos a la gente de Zoro, Estado Sucre. Zoro es un pueblo sin ley donde dos bandas se enfrentan sin importarles el daño colateral humano. Esto que está pasando en Zoro, en el Estado Sucre, por esto el gobernador se hace loco. Lo denunciamos también en el caso del Orinoco y miren todo lo que se ha descubierto. Es decir, ya se sabía, pero ahora se hizo público nacional. Porque el problema es que en Venezuela las mafias, los delincuentes están gobernando, delincuentes vulgares, las mafias del narcotráfico están gobernando en Venezuela. Eso no se puede olvidar. No es para ponerse a llorar, pero tampoco para hacer un festejo de un triunfo que en la práctica no se va a poder visualizar. Es decir, no lo van a respetar. Espérenlos, porque no es primera vez que pasa. Miren, por cierto, recuerdo que Manuel Rosales siendo alcalde tuvo que irse del país cuando se metió con Chávez. Por allá, cuando dejó de ser gobernador y aspiró a la alcaldía. Miren, el pueblo de Zoro, Estado Sucre, fue tomado por la banda del tren de Mariño, quienes buscan al plan del pueblo alias Ildemaro. Hasta hoy, es decir, hasta ayer, los pueblos de Zoro e Irapa se encuentran bajo control del amponato de las zonas y las autoridades militares y policiales brillan por su ausencia. No se meten porque las policías y la Fuerza Armada forman parte de ese amponato. Yo le tengo más miedo a veces a un policía en Venezuela que a los propios delincuentes o a los descubiertos delincuentes. Esto de denuncia la están haciendo varios vecinos que han sido saqueados por estos bandidos. Y quien no les da comida, mercancía, licor y cigarros, es hombre muerto. Llegaron al pueblo, acabaron con lo que había en todos los abastos y quienes dicen que no tienen, lo pasan por las armas. Al mejor estilo de los bandidos del lejano oeste. El gobernador de Zucre, cállate boca, ciérrate pico. El fiscal del régimen Tarek William Saad, cállate boca, ciérrate pico. Hágase el silencio, el silencio se hizo. Zoro, Irapa, Estado Sucre, la banda Deid del Maro y la banda de Mariño se enfrentan. Yo quiero que vean, no lo puedo pasar completo porque las normas de la comunidad me lo prohíben. Bien, estos son los que están mandando en todos esos pueblos del oriente y en muchos pueblos de la frontera venezolana con Colombia. Así, estos son los que mandan, bandas similares. Vean ustedes esto, un pedacito, un pedacito para que vean. No es mucho, ¿ve?